La ministra Robles ha estado también en contacto durante las últimas horas con el contingente desplegado en Líbano, donde alrededor de 600 efectivos participan en la misión de la ONU de vigilancia del cese de hostilidades en la frontera con Israel. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado que las formas y maneras de PP, CS y Vox son poco parlamentarias y en algunos momentos faltonas, y ha reconocido que la jornada del sábado de la sesión de investidura le dejó la sensación ya prevista de que esto va a ser complicado. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha analizado la primera jornada de la sesión de investidura que se desarrolla en el Congreso y ha reconocido que el discurso de Pedro Sánchez le transmitió sensaciones positivas. A su juicio, el candidato socialista dijo cosas que hasta ahora no había dicho e incluso en algunas de ellas utilizó fórmulas que el propio diputado Gelchale ha utilizado en campaña electoral. No obstante, ha reconocido que tras la sesión de este sábado uno se queda con la sensación ya prevista de que esto va a ser complicado porque las presiones van a ser muchas y las formas y maneras de PP, CS y Vox son poco parlamentarias y en algunos momentos faltonas. A partir de ahora hace falta una conjunción de fuerzas muy diferentes y, por eso, hay que ser todos conscientes de que hay algunas cosas que serán posibles y otras no. Ha indicado, para añadir que, si hay voluntad y se trabaja de manera inteligente, con tiempo se podrán hacer algunas cosas importantes. En este sentido, ha defendido que se puede empezar una nueva etapa en la forma de concebir el Estado y las formas políticas, aunque ha advertido de que, hay algunos temas en los que seguro es posible llegar a un acuerdo, pero no al programa completo de todos los grupos, reforma laboral, por ejemplo, la reforma laboral o el tema de derechos y libertades. Cuando se vaya a cambiar la ley Mordaza, seguro que hay matices en la transición energética y mucho en juego, como es la calidad de los empleos o el propio número de empleos, que ha detallado. Respecto al, tema nacional y de reorganización territorial y bilateralidad, ha lamentado que se trata de cuestiones en las que están, las esencias mal entendidas que defienden desde Inés Arrimadas a Pablo Casado y Santiago y sus muchachos, y donde se sienten más a gusto, estarán excitando los ánimos y creando un mal ambiente social. Va a ser complicado y hay muchas cosas en las que hace falta hacer pedagogía en la sociedad española, pero eso se puede hacer y habrá que dar pasos valientes, ha apostado, de este modo, ha abogado por avanzar en un cambio del modelo territorial y poner las bases, algo que, no pasa de un día a otro. Creo que debemos llegar a los acuerdos suficientes para que o a finales de esta legislatura o principios de la siguiente ese acuerdo haya generado en la sociedad confianza para poder llevar adelante los cambios legislativos y seguir en esa línea de mayorías en una próxima legislatura, ha concluido.